¿Qué es la botella de plástico? Somos vecinos de la dehesa de la villa y traemos nuestros restos orgánicos de las composteras para compostar. Y así sacamos abono para las plantas. Con ayuda al medio ambiente, construyendo jardines verticales con latas reutilizadas y maderas de palés reutilizadas. Hola, en mi casa colocamos varios cubos y barreños para cosechar el agua de lluvia y cuando están llenos utilizamos ese agua para regar las plantas. Utilizamos el milaguanos de almohadas para hacer comida. Hola, yo voy caminando al trabajo. Así evito coger el coche y contribuyo a que este mundo sea un poquito más sostenible. Yo reutilizo las cajas de fruta para coger fruta. Yo he preparado un comedero para aves con una botella reutilizada. Así le damos una segunda vida y las aves tienen que comer. Yo me he apuntado a un grupo de consumo que me traen frutas y verduras de huertos ecológicos para no contaminar el suelo y el agua con productos químicos. Yo necesito el tonillo para guardar el tonillo. Hola amigos, pues ¿cómo colaboro yo para hacer un medio ambiente más sostenible? Pues lo que hago sobre todo es que con el café que utilizo todas las mañanas lo reutilizo como abono para mis plantas. Perfecto. Yo me movilizo en bicicleta y utilizo la bicicleta y el tren de cercanía y creo que eso colabora para evitar la emisión de gases contaminantes que aumentan la temperatura y el calentamiento global. Yo les invito a que utilicen medios de transporte ecológicos como la BIC. Yo cuido la tierra para que me dé frutos y siembro rabanito. Yo cuido el medio ambiente vistiendo ropa de segunda mano y ropa confeccionada con tejidos y prendas recicladas como la que llevo, que son dos camisas usadas unidas. Como la semilla en el yogur. Yo cuido la tierra para que puedan usar un medio ambiente. ¡Gracias! Hola, soy María y todos los días en mi trabajo ayudo a que el turismo sea más sostenible, con empresas de todo tipo, pero sobre todo con hoteles. ¡Gracias! Reutilizamos botones para otras plantas y para decoración. Hago vídeos, una información de medio ambiente para que la gente nos vea en Instagram de Ecopinos, para que la gente nos escriba y que aprendan conmigo. Hola, una de las cosas que hago como aportación en el cuidado del medio ambiente es consumir más legumbres que compro a granel con mi bolsa de tela para no generar tantos envases. Yo cuido el medio ambiente, cultivando en ecológico. Si la tengo de copar el pan, yo utilizo una bolsa de tela para utilizarme para el pan, para llevar el pan. Bueno, vamos a tirar la basura, pero la servilleta y el yogur son materiales distintos. Entonces, la servilleta se tira a la basura normal. Venga, a la basura normal. Y el yogur, como es plástico, se tira al otro, a los plásticos. ¡Listo! Yo planto plantas nuevas. ¿Y? ¿Qué se puede hacer con romero, hierbabuena, cintura de ortiga? Unos champuses estupendos que van a durar entre 20 y 30 lavados. Fuera plásticos. ¡Está bueno para el medio ambiente! ¡Gracias, vac 이름os! ¡Sabe! ¡Sale! 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 Con marcha a su cara, con palo, con salvo. Con la tierra de agua que te quiero pasar en! No! No, no, tengo agua que te pade. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas, nosotros venimos a trabajar en bicicleta porque no contamina ni gasta gasolina. Necesitamos las cremalleras para reutilizar en otras prendas. Se me acaba de fundir una bombilla y la voy a cambiar por otra de bajo consumo. Necesitan un 80% menos de energía y duran hasta 5 veces más. Así contribuimos a frenar el cambio climático. Nosotros siempre reutilizamos las cosas para hacer nuestro vele. Una caja de verduras de la calle, el relleno de las cajas de envíos y un tocón de madera que nos encontramos. A seguir reutilizando. Yo no compro herasillas, pero yo he restaurado herasillas. Os voy a enseñar cómo cocinando utilizo la energía y recursos y así no desperdicio comida. Hoy es domingo, así que toca cocinar para toda la semana. Así planeo que voy a comer, compro justo lo necesario y al final no tiro nada de comida. Mirad, aquí estoy haciendo unas verduras para hacer puré para las comidas y mientras tanto con ese mismo calor hago verduras al vapor para las cenas. Y también me he encendido el horno, así que voy a aprovechar para meter el máximo número de cosas posibles para aprovechar ese mismo calor. Yo hago educación ambiental, adapto contenidos para que sean más fáciles de comprender y de interiorizar y por tanto de pasar a la acción. Y lo hago junto a este equipazo. ¡Hola! Un montón de cajas de zapatos y reutilizo para guardar mis cosas. Esta es una y aquí otra. ¿Y vosotros qué hacéis? ¿Y vosotros qué hacéis? Un montón de cajas de zapatos y reutiliza para que sean más fáciles de comprender. ¿Y vosotros qué hacéis? ¿Y vosotros qué hacéis? ¿Y vosotros qué hacéis? Gracias.